¡Bienvenidos al episodio número 2 de Beef Battle! ¿Estáis nerviosos? ¿Qué os veo? Sí, sí, está Miguel, hoy chat, está Miguel, aquí estamos. El episodio 1 os gustó bastante, fue un episodio bastante tenso, yo no sé cómo va a venir esto hoy. Pero, bueno, ganó Marina, si no me equivoco mal, chat, estos en directo son las 16 y 18, ¿vale? Que algunos se piensan aquí que esto lo hacemos falso, no, no está grabado, esto es en directo ahora mismo, ¿vale? Creo que ganó Marina el otro día contra Jorge, Jorge Cyrus, y hoy tenemos a dos rivales bastante interesantes, en un rato os los presento. Si no sabéis de lo que va esto, os lo explico muy rápidamente. Esto es una Beef Battle Batalla de Carne. Esto es lo que dice el nombre, literalmente, o sea, tirarse Beef, ¿vale? Tirarse bullitas, a ver quién gana, lo decide el chat, esto es todo democracia extrema absoluta, lo vais a decidir con encuesta. Así que nada, amigos, os voy a presentar al único invitado que queréis y al que me estáis pidiendo todos los días. Adelante, Miguel, puedes venir, al final te voy a traer a todos los directos, tío. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué tal? Mira, esto es el chat, mira, todo el rato pidiendo a Miguel, estará Miguel, estará Miguel. Me ponían ahí Miguel padre y pensé que me estaban llamando viejo, ¿sabes? No, no, no. Este es mi padre, ¿no? Y luego ya me enteré que no, que eso es como guay, ¿no? Mira, 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 pero eres su padre, eres su padre. ¿Qué tal estás, Miguel? Bien, yo veo que has pillado la moda de la coletilla. Es que siempre pasa lo mismo, llego con gorra y me dicen, no puedes ir con gorra, porque choca o lo que sea y me hacen una coleta ahí improvisada y luego cada vez más alta, tío. Yo lo que veo difícil es superar el programa anterior porque fue el nivel altito. Fue potente, ¿eh? A ver qué tal. ¿Hoy nos vas a cocinar también? Hombre, claro, eso sí. Bien, bien, bien. Ya sabéis que está pues Miguel cocinando mientras aquí hay beef, él está ahí cocinando beef, ese buen juego de palabras. Y en un rato nos enseñas a ver qué vas a hacer. Ahora me voy para la cocina y vamos charlando y os cuento. ¿Algo que quieras decir para tus admiradores? ¿Vas a sacar ropa o algo así? Sería la polla, ¿eh? Una foto tuya cocinando o algo así. Si quieres lo hacemos, ¿eh? Yo si quieres lo lanzamos, tío. Y lo anunciamos para el próximo programa. Todavía estoy un poco primerizo en esto de la influencia. ¿Te han pedido alguna foto? Bueno, por el tema de directo al paladar, sí, de las recetas que hago ahí en YouTube y tal, sí que a veces me han paro blanqueo que me dicen, ¿qué pasa, chef? Y yo me caí un poco porque yo aprendo cocinando, no es que haya sido chef profesional siempre. Bueno, chef, es como palabra de padre. Sí, sí, porque a veces, las primeras veces me he quedado ahí chocando, sí. Pero a ti como ya te paran todo el rato, estás acostumbrado. Bueno, tío, nos vemos en dos minutos y vas a tu cocina y ahora te llamo. Venga. ¿Vale? Me voy a sentar por aquí. Chat, ¿qué tal estáis? ¿Cómo creéis que va a ser esto hoy? A mí me da un poco de miedo, no os voy a mentir, porque estos dos se llevan bastante bien. De hecho, he visto bastantes mensajes de que confirmen su relación o que se divorcien ya o que hagan lo que quieran, pero que hablen de ello. No sé, yo ya sabéis que puedo ir sacando cosillas, puedo sacar las chuletas, que luego os lo vuelvo a repetir, por si no estuvisteis en el anterior programa. Esto también lo subo a YouTube, entonces, bueno, si os queréis ver los otros, no sé si aún está en Twitch, pero tuvimos, como os he dicho, a Marina contra Jorge. Hoy, ya está en el título, o sea, no es un... subió historias y todo, no es un spoiler. Hoy, no sé hablar, hoy es Ari contra Adri, ¿vale? También un poco de lío. Tenemos a Miguel, me dicen, por el pinganich, está en la cocina, ya. Ahí está, Miguel. Eh, no encuentro la cámara, ¿dónde está? Hola, Miguel. Es que esta es más pequeñita. Ahí está, ¿qué pasa, Miguel? Pues nada, aquí estoy, Nil, mirando, que esta vez tengo tablet y estaba mirando ahí el chat. Bien, esta vez sí, se lo he dicho, le he dicho, oye, le deberían poner un chat al... ya está, ya no hablarán de otra cosa, Miguel, va a ser todo el rato lo mismo, tío. ¿Nos haces spoiler de tu plato de hoy o aún no? ¿Cuál es? Vale, vale. Yo la conozco, sí, obviamente. El otro día nos hiciste un kebab, ¿no era? Y hoy toca Smashburger. Vale, ya sabéis que iremos pinchando con Miguel mientras vaya preparando, nos vas contando un poquito cómo se hace, etc. Y tenemos la sección muy rápida, como la última vez, del invent, que lo hemos llamado, que tú tiras un dato y el chat con una encuesta tiene que decir si es verdad o mentira o lo que crean. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Vale, debería haber una encuesta... ahí está, ahí está hecha. No sé quién la ha hecho, no sé si hay algún moderador hoy aquí siendo el puto amo o lo hacen desde... ¿La carne de vacuno ayuda al desarrollo físico? ¿Sí o no? Responded rápido, chavales, porque voy a presentar ya a los invitados. ¿O estamos ahora a la...? ¿Nos vas a dar tú mismo la respuesta, Miguel? Vale, vale, espera, espera, dejamos... Dejamos 30 segundos. De momento está 90% con verdad y 10% invent... Yo creo que si quieres, Miguel... Ah, ¿me han cortado a Miguel ya? Yo creo que... ¿Miguel? ¿Hola? Ah, vale, vale. Miguel, yo creo que con el porcentaje que hay de votos, creo que puedes dar la respuesta y podemos ir al grano. No, 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 no. Vale, chat, ¿estáis escuchando bien a Miguel o no? ¿Se corta un poco o no le escucháis nada? Se corta un poquito, pero bien, ¿no ya? Bueno, a ver... Se había cortado un poco, pero bueno, que no era invent, ¿vale? No era invent. Ahora te solucionamos lo tuyo, si no, Miguel. Pero yo te he escuchado más o menos bien, ¿eh? Se ha cortado algún trocillo. Esta ha sido la encuesta, o sea, esta vez... No sé cómo fue la última. Han acertado bastante, 90-10, tío. Bueno, amigos, si os parece, os voy a hacer la presentación como si fuese esto un combate de boxeo. Tengo que decir que estos dos chavales que vienen hoy se han peleado antes de entrar al plató para ver quién ponía su perfil bueno en un lado o en otro. ¿Vale? Ahora que os lo expliquen ellos, pero bueno, yo voy a presentaros al primero que está en el chat. Por favor, bajadme el micro de la presentación. Esto ni va ahí en la velada, ¿eh? El primero de todos viene de... No sé de dónde viene. Peso pesado de TikTok, periodista y creador de contenido. Premio al TikToker deportivo de 2021. Primer ganador de la Kings League. Y quiere seguir cocinando su palmarés en esta beef battle. Den la bienvenida a Adri Contreras. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos ahí, Adri duro! ¡Jaja! Hostia, que cringe me da presentar así como si fuera esto la WWW, tío. Lleva guantes de boxeo el pana, ¿eh? A ver, me subo en el micro este para arriba. Así, mágicamente. Y estos guantes, tío. Cositas. Me molan, ¿eh, tío? ¿Cuál es tu lado, tío? Que lo he explicado, que os habéis peleado. El mío es ese de ahí. ¿Por qué? Cositas, cositas. Vale, vale, ponte ahí, ponte ahí. Folleti. Vamos a hablar un poquito con Adri, tío. Te voy a poner el chat por aquí, tío A ver qué dicen ¿Cómo te ves, tío? Me veo con ganas, ¿eh? Te ves con ganas La cosa es que nos lleva muy bien, pero yo creo que pueden salir joyitas de aquí Tenemos mucha confianza, piensa también Yo creo que Para esta hora tenéis como que dejar de ser amigos ¿Sabes? Sacar todo ahí y ya lo os perdonáis Tú traes cositas para salgarte Es que no va a hacer ni faltas Es que va a fluir y me van a salir cositas Estábamos comiendo y me dice Adri Bueno, lo estábamos comentando todos ¿Me puedo levantar a hacerle algo a... Bueno, no sé Ya lo verá la gente, ya lo verá Vale, vale, ok Te puedes levantar Déjate los guantes puestos si quieres Vale Chat, ¿le dais apoyo a Adri? Dejar el nuevo chat por aquí Veremos a ver Igual dejamos de ser amigos, ¿eh? No creo, ¿no? Es que yo no sé cuánto va a ir ¿Viste el último? Sí, sí El de Marina y Jorge Es que fueron fuertes Han puesto listo en alto, la verdad Pero bueno Bueno, voy a presentar a tu contrincante, ¿vale, Adri? Vamos allá Amigos Os presento a Ari Que me bajen el micro de presentación Hostia, si no se me cae el iPad Yo sería esto No es mío esta Por una vez que no traigo mi iPad Lo parto por la mitad Por favor Os presento a Ari Lo pío yo Ari Jugadora profesional de básquet 3x3 De las mayores influencers de baloncesto de habla hispana A sus 20 años Viene a comerse el mundo Y hoy va a empezar por su contrincante Con todos ustedes Ari Geli Que yo No sé nunca Si es Ari Geli O Bueno, voy a darle dos besos a mi amiga ¿Cómo es? ¿Es Ari Geli? O Geli O Geli Geli Vale ¿Qué tal, Ari? Puedes Puedes sentarte, Ari Síndate en tu perfil malo, crack Madre mía Ya empezamos Encima que le cedo el perfil En fin, no pasa nada ¿Estás preparada? Muy preparada He empezado ganando ya ¿Por qué? Porque he conseguido el perfil bueno Vale, pero ¿tú qué me has dicho? ¿Por qué me das el perfil bueno? A ver, ¿por qué ya? ¿Por qué me das el perfil malo a mí? Dime, dime el por qué Dime el por qué Dime Parad ya Parad ya Tengo un vídeo de presentación Que yo no he visto No sé si lo habéis visto vosotros Creo que es de un minutillo rápido Lo lanzamos para presentar esta peleilla Y ahora os pegáis lo que queráis Lanzadme el vídeo, por favor Tú y yo no podemos ser amigos Ya te lo digo ¿Seréis novios alguna vez o habéis sido? Habéis sido, no Y alguna vez ¿Te gusta Adri? La tóxica me hizo Esto no lo hicimos la última vez Antes lo habéis metido en unas cuantas Compas, sin contacto físico Acuérdate que luego te quedas sin energía para decirme cosas Tranquila Hoy es puro técnica verbal Hoy tenéis que jugar con vuestra habilidad de ataque Bueno, ¿estáis ready? Quiero combate limpio Vamos a hacer una encuesta ahora A ver quién cree la gente que va a ganar Quiero ver la encuesta Que a mí me encanta callar bocas Ojalá perder la encuesta Luego haremos otra Podéis sentaros si queréis Chat, si queréis lanzar encuesta ya Bueno, yo supongo que ya estará por ahí ready Episodio número 2 de Beat Battle Por favor, voten antes de que empiece el show ¿Quién creéis que va a ganar esto? No lo vais a ver No lo vais a ver Puede ser Tienen un minutillo ¿Quién creéis que va a...? No lo sé Es que yo creo que va a estar igualado Yo es que soy un animal competitivo O sea, no me gusta perder ni a las canicas Vale Ok Os digo, yo recuerdo un poco las normas Y es que por si os quedáis como atascados O queréis un poco de ayuda Hay una cosa que se llama Hemos llamado las chuletas Vale, las chuletas Atenta, atenta a esto Para poder ayudaros Hay tres niveles Poco hecha, al punto o muy hecha Depende de lo fuerte que queráis ir La podéis sacar en cualquier momento Como si al minuto uno me decís Sácamela muy hecha Lo que queráis Vale Pero para que sepáis que la podéis utilizar Me gusta De momento Hay un 64% de personas Que ha votado que gana Ari ¡Vamos! Me gusta el chat Me gusta el video favorito Me encanta Te has quedado con un 36% Pero aquí Son 634 personas fieles Que están contigo Adri O sea, tenlo en cuenta Acordaos de esto Eso es 34% Ya veréis Pues Amigos Os voy a dar un minuto A cada uno ¿Quién quiere empezar? Eso os lo dejo a vosotros Lo hemos hablado antes ¿Así? Yo le he cedido Claro Como yo te he cedido el perfil Bueno Tú empezamos Porque quiero ver A ver que me tira A ver la verdad Es que ha sido ¿Quién empieza? Adri Adri Así, así Esa es la verdad Yo se he visto pelear por el perfil Le he dicho Bueno Yo siempre le cedo el perfil ¿Empiezas tú? Yo puedo empezar fácil Cuando me puedan lanzar el contador en pantalla Puedes empezar, Adri Ahí está ¿Puedo levantarme? ¿No me has dicho antes? Sí, sí Vale Voy para allá Adri, cuidado que te enchufo, eh No te incómodes, tranquila A ver, ven Levanta un segundito A ver Te puedo dar una vuelta A ver Dale, dale, dale No, no Me sorprende Estoy sorprendido Viendo tu outfit Porque como la mayoría de tus fotos en Instagram Son en bikini Digo, hostia Pensaba que iba a venir en bikini Y bueno En el vídeo de presentación Hostia En el vídeo de presentación Ya falta decir Pues eso Que tiene muchos seguidores en TikTok Y sus vídeos con más visitas Son cuando lanza indirectas a chicos Ya sea a mí Ya sea a Pedro Benito Ya sea a Alejandro Valde Elvis Antetokumpo Para nosotros es como el juego de Quien se la quede pierde, ¿sabes? Porque es Así que nada Ariyeli Muy guapa estás hoy, por cierto, también Me sobran 10 segundos Me sobran Si quieres cortamos ya Yo creo que Ari tú más fuerte para combatir esto Voy preparada ahora Tienes 60 segundos En 3, 2, 1 Me lo pinchan Ahí está Primero vamos a empezar a hablar De deportes Con el fútbol Mejor no digo nada Porque todo el mundo ya sabe que eres un desastre Luego en tu deporte bueno El baloncesto Recuerdo que te invité con mi equipo A jugar el torneo de Ibai Y sus únicos highlights Eran tiros que no llegaban ni al aro Luego seguimos con lo desastre que eres Lo desorganizado que eres Que llego a tu casa Y tengo que esquivar cosas Para llegar a los sitios Y luego que Es que este señor no cocina Menos mal que tenemos a Miguel Porque este señor no sabe cocinar Y es que a veces la cocina está tan desastrosa Que no podemos ni entrar Y tenemos que ir a cenar fuera Y poco más Que te quiero mucho Encima al final Te ha sido buena Te han sobrado 10 segundos Voy a esperar a ver cómo sigue esto Para ir soltando De momento tengo algunas guardadas Pero vamos a ver cómo sigue esto Pues mira Como has dicho lo de la cocina justo Vamos a conectar con Miguel Para que le conozcáis Que nos va a ir cocinando de mientras Que nos cuente el plato que está cocinando Miguel Adil ¿Cómo vais por ahí? Ahí está Miguel ¿Le escucháis? ¿Tenéis el... No tenéis micrillo, ¿no? Bueno, da igual Un poco se lo escucha Miguel, yo les traduzco ¿Qué vas a cocinar? Hacer las más burger como te encantaba Vale Bueno, con una carne picada Aquí yo un consejo que os doy Para hacer las más burgers Que tenéis siempre una carne picada Con una proporción de grasa bastante Porque eso te va a hacer que quede Nada, tenéis un poco He preguntado por la chanel Y estábamos hablando antes Por el tema de la fuerza muscular Y esto es un... Estirar un ácido graso Pues me interesa Que estirar los músculos Y sobre todo en la carne Y también con ese alimento Que más tiene Entonces, bueno Un ratón es un rojo Un ratón es un rojo Y con la carne es muchísimo mejor Barras, barras Está haciendo una smash burger ¿Vale? Sí, voy a hacer Va a hacer una smash burger ¿Os gustan? Qué rico, me encanta la carne ¿Sí? Las hamburguesas más ¿Con qué empiezas, Miguel? La carne picada En Estados Unidos Que es donde la inventaron Esto, claro La hacen con una pieza Que se llama brisquet Que aquí no existe Con la parte de corte Pero aquí podéis pedir pecho ¿Vale? Que es la parte del pecho ¿Vale? Es del animal, obviamente Que es la ideal Para hacer esto Y nada Luego que os la pasen Solo una vez por la picadora Que quede un poco gruesa Y ahora lo que vamos a hacer Es unas bolas Las vamos a echar sal Pimienta Y luego van aplastadas Con el mazo Me han pillado para esto Para hacer la smash Es como vais a desplazar Los cerebros Ok Ok, pues muchas gracias Miguel Big battle Y didáctico hoy O sea Hoy Miguel está tirando Buenas Buenas barras Miguel Te llamamos en un rato ¿Vale? Voy a que estos dos Empiecen con el show Pues compas Sabéis como va Esto es un ratillo Para que os podáis tirar Lo que queráis Tenéis las chuletas Por si necesitáis ayuda Cuando me digan ¿Pueden empezar? Podéis empezar Amigos Soltad lo que queráis Me hace mucha gracia Lo de que soy un desastre Cuando eres peor que yo O sea Ha venido a mi casa Porque claro Siempre que viene a Madrid Adri Acógeme No sé qué No sé cuánto No ha postulado vajillas nunca No ha fregado nunca ningún plato Come y lo deja todo en la mesa Mentiroso ¿Qué dices? Sí que he fregado ¿Qué dices? No has fregado un plato en tu vida En mi casa Tú menos Pero Adri Tú eres un desastre Llego a tu casa Y tienes los platos Que se te salen Pero tú también Pero que me llames Yo también Pero no tanto No tanto Lo tuyo es heavy Lo tuyo es heavy Adri Y lo de la comida tío Te tengo que decir una cosa Bueno es que Tenemos que empezar a la suave ¿no? No sé A mí A ver El otro día Empezaron el otro día Por lo alto No a ver Tú eres celiaca Puedes comer muy poco O sea también Para ti cocinar es fácil Arroz, salchichas Pero vamos Luego Hay veces que en casa He ido al baño Y me he encontrado Alguna sorpresita Joder Para ser celiaca Y comer tan poco Madre del amor Hermoso Escúchame No quiero ni pensar Cuando te comas la hamburguesa Si nos comemos una hamburguesa hoy Como vas a poner Escúchame Escúchame Pero que dices Es que se lo está inventando Se lo está inventando Un día que estabas en mi casa Fui al baño Y me encontré sorpresita ¿Y cómo sabes que era mía? No de gombo Hombre porque estábamos los dos solos No estaba ni gombo Ni suan Por eso sabía que era tuya Puede ser Y no me sorprende Porque mi compañera de piso Mi ex compañera de piso Se llama Alejandra Me echó la bronca Porque es muy magnética del orden Y claro Dos veces Primero una vez Se encontró su De esto Con sangre de la regla Primera vez Y luego otro día Otra vez Soy muy despistada Y sigue con la regla Es que muchas veces Se llama desastre Y ella se deja en una casa Que no es suya El de esto de sangre Adri Tu casa es como mi casa Aquí compartimos todo Una cosa Hablando de orden Hablamos de orden ¿No? Yo, Neil Eso te lo tienes que saber Me gusta cómo va En el comedor Hay un árbol de navidad Que no lo saca O sea Es navidad todo el año Es navidad todo el año Pero es que Tienes que saber Cómo está adornado el árbol El sinvergüenza Este que tengo delante Me he hecho una ¿Con qué es? A ver Con bragas De chicas Que se las dejan Y sujetadores Y está lleno Hablando un plural Está lleno Bragas usadas Yo no vivo ahí O sea No vivo solo en mi casa ¿Vale? Bragas usadas Vivo con dos compis Que también están solteros ¿Qué me quieres decir con eso? Que vamos ¿Qué me estás llamando? ¿Guarro? ¿Sí? Cuento una anécdota Post fiesta en joke ¿Quieres que la cuente? ¿Eh? ¿Quieres? ¿Quieres que la cuente? Contamos anécdotas Si quieres Vale Pues nada Fuimos a joke de fiesta Y yo estaba quedando con una Fui a casa A dormir con ella Porque estaba quedando con ella Y cuando estábamos Dándole al tema Me da por mirarme a la puerta O sea Mirar a la puerta Y había una persona asomada Eso es mentira Eso es mentira Adri cuando Yo que entré este Voy a mirar Pero te vino Tengo que decir algo Mira Te tengo que decir algo Que esto sí que es cierto Un día estaba Adri con una chica ¿Vale? Un día Adri estaba con una chica Hace mucho tiempo Con Senen Sean y Gómez fuera Y dije Queríamos hacer la broma de Entro y la lío En plan Entro Adri ¿Qué haces? Me estás poniendo los cuernos ¿Quién es esta de aquí fuera? No sé qué Como está desviando el tema No Entonces pues sí que hicimos Un poco la de Nunca te pillaba asomada ¿No? Que era Gómez Era Gómez Eras tú Era Gómez Yo qué interés tengo Tú y Gómez Pues eso mismo me pregunto yo Eso mismo me gustaría saber a mí Adri no tengo ningún interés Si quisiera ver algo Si quisiera ver algo Me fastidió el pinchito Te jodió ¿Pero tú a qué Ibas a pedir ¿Necesitabas agua o algo o...? No No Yo estaba acompañando a Gómez Vale Gómez Gómez sí que tenía mucho interés Yo no Tú no Tú no Adri Yo no tengo interés en ver eso He tenido muchas oportunidades de verlo Que he sido súper maja Que yo voy a su casa Me acoge en su casa Pero claro De repente llega con una chica Y me dice No, no, tú al sofá Mentira Mentira Y yo vale Que mentira Primero el sexo es perádico Que la amistad ¿Cuándo te he echado yo al sofá? ¿Cuándo te he echado yo al sofá? ¿Cuándo? Pues he echado alguna vez al sofá Si dormís con una chica No voy a dormir yo ahí también Pero que no ha pasado eso nunca Solo una vez Solo una vez Y parecía que quería dormir también ahí Porque... ¿Cómo? ¿Cómo? Es mentira Es mentira Es mentira Es que... Os recuerdo que tenéis chuleta Sí, sí Te lo digo ahora mismo Porque aquí la gente ya se está inventando cosas No me ha inventado nada No me ha inventado nada La media Su cabeza estaba asomada Su cabeza estaba asomada Ah, ya va con la media Vale La media Era un clip en el que estabais comentando los me gustas de Adri en TikTok Me gusta Vale Y de sorpresa pues apareció algo No sé Ay, mi madre A ver si lo pueden pinchar A ver Gente, no suena esta habitación No suena esta habitación No suena esta habitación Cresto Adri ¿La conoces? ¿Eh? A ver si ha estado en mi habitación ¿La conoces? No, no Yo creo que Era una seguidora que me dijo que le gustaba mucho mi setup Y se copió, ¿verdad? Y dijo Sí No, no, no De hecho Me dijo ¿Puedo copiarte el setup? Y de hecho ha hecho el setup igual en su habitación Vaya ¿Y la camiseta esta de Dux? Sí Se la compró Interesante Seguimos Esta es la mediana De hecho es la mediana ¿Y con esto qué me dices? O sea, ¿con qué me atacas? ¿Qué pasa con esto? No, con esto Que le daba like Que a esta chica le daba like y a tiro O sea, en este video había likes a esta chica Sí Él no apoya, no apoya a sus amigos Prefiere dar like a chicas random Ah, no te apoyo, ¿no? No te apoyo Espérate, que te iba a decir una cosa Con eso la conclusión que saco es que Sus me gustas eran bastante Me dices, no sé qué Siempre estás en bikini Pues tú me gustas también Y van un poco de este flow Es el contenido que tú consumes Y te gusta No había ningún like en bikini No había ningún like Ay, madre mía Decir que es la prima pequeña de Gómez Nauer Y es tiktoker también Y por eso no tenía un setup Estaba ahí con mi compañero de piso Le dije, usa misetas Pero bueno, no te pongas celosa O sea, ya te daré algún like algún día de estos No te preocupes Vale No estoy celosa, tranquilo Bueno, sacame una chuletilla A mí también ¿Quieres una chuletilla? A mí la suave ¿La suave? ¿Quieres? Sí La suave Es de... Bueno, de Ari intentando hablar inglés Hostia, qué vergüenza, Gina Bueno, es que sabes qué pasa Yo no he visto eso nunca, tío A mí me dan esto Y me dicen, mira, esto Es penoso Aviso, es penoso He mejorado eso desde el 2021 Y Adri, tú de ahí poco Me puedes tirar A ver, ya está Ya está Ya está Quiero verte hacer el C1 ¿Qué es esto, Ari? No, pero es que no entiendo el contexto, tío No, estaba practicando porque tenía que hacer una campaña con una marca Y era en inglés Y estaba practicando y tuve que grabar una historia en inglés Y me salió al final, pero estuve practicando ¿Quién ha estudiado más de los dos? Estás hablando con... Bueno, inglés ella sabe más que yo, ¿vale? Pero bueno, marcas que me estén viendo Mi inglés es... Es very good, es very good, yo me adapto a lo que sea En inglés puede que me gane ella, pero a nivel de estudios ¿Tú cómo vas de estudios? Yo hice eso, grado medio, y luego hice un ciclo de inglés y un ciclo de marketing O sea, no tienes bachiller No, no tengo bachillerato, no hice bachillerato Bueno, yo una carrera universitaria, pero bueno, tampoco... El que ha estudiado seguro es Miguel, que está haciendo... ¿Miguel, me escuchas? Sí, sí ¿Cuántas hamburguesas estás preparando? Sí, sí ¿Cuántas hamburguesas estás preparando? Vale, 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 vale ¿Con qué vas ahora? ¿Qué has hecho? ¿Pelota con la carne? Vale, supongo... Vale Vale Ok, Miguel, necesito, cuando vayas a smashear las hamburguesas avísame, eh, quiero ver ese... ese momento, tío Vale Hizo eso cuatro o cinco veces, cuando tú, en un vídeo muy importante que grabaste, mentiste más que hablaste Y me refiero a los hábitos de Mostopapi Que yo creo que todo el mundo que esté escuchando esto sabe lo que son unos hábitos de Mostopapi Que hizo uno con Ariyeli y conmigo Y que el que tuve que hablar fui yo, porque esta señorita iba de buena, de que tal... No, yo respondí lo mío, tranquila, tú lo tuyo, con tu mundial, con tus cosas... Y yo lo mío... No respondiste nada, nada de nada Y yo lo mío, tranquila... Claro, a mí me pide que enseñe una lista yo, que enseñe una lista, y quedo yo como, ay, el cabrón este... No respondiste nada Yo respondí, pero si te miras el vídeo, yo respondo algunas preguntas, pero... Hay veces que me hacían... Más tranquila, más tranquila Tu lista de chicos, no, no, por algún casual no te gustaría enseñar... No, no, es que no hay, no hay Ah, no hay, ah, vale, vale, que no hay lista, vale Que es virgen ahora y me acabo de enterar, vale, 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 vale Adri, yo te quería preguntar una cosa, vale, porque me está diciendo, celosa, no sé qué, ¿cómo nos conocimos? Mira, no me ataques con esto, vale, nos conocimos, porque yo le lancé una pelota de baloncesto en su chat de Instagram, vale, le puse una pelota de baloncesto y le dije, se me ha caído esta pelota de baloncesto en tu chat Vale, vale Y a partir de ahí, pues quedamos, no, pues nunca pasó nada, pero quedamos, tal, no sé qué, y no me ataques con esto, porque vamos, que te haya metido esa pelota en tu chat ha sido lo mejor que te ha pasado en los últimos años en tu vida Y a ti, no, pues sí, yo lo digo, claro Pues sí Vaya el paque tú No, pero lo digo porque tú tiraste esa pelota con una intención O no Que no se te dio O no, porque yo nunca he intentado nada, yo te lancé una pelota en el chat, que se me cayó, ya está Bueno, puede ser Pero yo nunca he intentado nada, ¿he intentado alguna vez algo? No, porque no, 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 he respondido igual Claro, no, no, no Oye, me pide Miguel nivel de la carne, ¿cómo queréis? Al punto Al punto, los dos ¿Alguien quiere una chuletilla por aquí? ¿Necesitáis o seguís? ¿Tú vas bien? Yo quiero, yo quiero ¿Tú quieres una? Pero la pequeña, o sea, la... ¿La pequeña? Sí, la más floja Vale, la pequeña es un clip de Adri jugando a fútbol Hostia, verás Haciendo algo interesante A ver Hinchámelo, por favor Vieja guardia, ¿eh? All style De Vilasayca contra Adri Contreras Cara a cara, frente a frente, penalti, presidente Le sacude la portería a Vilasayca, esto es terrible Atención, ¡Va Adri! ¡Fuera! ¡Epa! ¿Dónde está Hull? ¡Falló! ¡Dónde está Hull! Vilasayca, como loca, chillando la vena del cuello hinchada Lo de Hull Benito es verídico, ¿eh? Lo de Hull Benito es verídico Hostia A ver, esto... ¿Qué digo de esto? Esto habla por sí solo Te lo explico fácil ¿Tú te acuerdas que estuviste en un partido reaccionando conmigo, ¿no? A la Queen's League ¿No? Y dijiste... Encima va y dice ella O sea, si mete el penalti, le doy un pico Y por eso lo fallé ¿Lo dijo en directo? Sí Pero si lo metiste, ese Y no me diste el pico Y por eso este lo fallé O sea, ahora todos los penaltis que falle ya sabes por qué son Todos los penaltis que he fallado ya sabes por qué son Adri, es porque eres malo O sea, tú y yo hemos estado chutando, practicando fútbol Y es que te lo he separado yo Sí, soy malo ¿Y jugando a básquet o tú jugando a fútbol? Yo jugando a fútbol ¿Quién es él? Ah, no, no, ¿quién es mejor? ¿Tú con básquet o...? No, no, pero escúchame, escúchame, escúchame Me hace gracia porque me llama ahora Malo Se mete conmigo porque falló penaltis Final del Camp Nou 90.000 personas En la final marco el penalti ¿Quién fue la primera que saltó de la grada? Ay, tal Adri, qué bueno eres Dame la copa para hacerme una foto para Instagram Dándole un beso a la copa Claro Es que el ataque, tío, te sirve O sea, me tiras de los penaltis fallados Pero cuando lo meto bien que vienes ahí a Uy, es que bien has ganado Dame la copa para hacerme una foto para Instagram No, cuando metes los metes Y los importantes los metes Pero Adri, eres malo jugando a fútbol ¿Y tú? Las cosas como son Yo soy malo jugando a fútbol también Es que yo no juego a fútbol nunca Yo tampoco Pero ahora tú haces retos Tú practicas Tú has hecho muchos retos jugando a fútbol Y tendrías que... No sé Porque me reservo para la final No, eso también Oye, Miguel Amigo ¿Cómo vas? ¿Tú la tienes puesta? O se está escuchando, Miguel ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No, nada Pero sigo con los... Con las hamburguesas Y que se los digo Perfecto A ver, ¿con qué vas? Es que es complicado Es que son buenos amigos, tío A ver Vale Gracias Gracias Buen toque, ¿eh? Me gusta eso ¿Qué haces? ¿Le pone la mantequilla Ahí para la plancha? ¿O cuál es el flow? Vale Ok Ahí está Bueno Sigo con los... Con los dos locos Miguel Ahora... Ahora te llamo ¿Quieres una chuleta? ¿Cuál quieres? He gastado la fácil, ¿no? ¿Has gastado la fácil? La mediana ¿Quién es la mediana? A ver, ¿qué tal? Pues mira, la mediana Has sacado un poco el tema antes Tiene que ver con Mosto Tiene que ver con Mosto Es un clip bastante gracioso A ver A ver Ponédmelo, por favor Me quedé con la curiosidad De saber ¿Cómo hace Papi Gaby El gorrocoptero? ¿Cómo? 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 La verdad, me trae mucha curiosidad Papi Gaby Vale Papi Gaby A ver, esto Me retomo a lo que he dicho De la presentación, ¿no? Sus vídeos en TikTok Que es indirecta a Adri Contreras A Pedro Benito A no sé quién A no sé cuánto Ahora Papi Gaby también Uno más, ¿no? No, pero ponlo en contexto Mosto nos preguntó ¿De quién? O sea ¿Con quién tendríamos hábitos De la gente que ha entrevistado? Entonces pues yo Me miré un poco por encima Y no había nadie Que me llamase la atención Entonces me vi El hábitos de Papi Gaby Y dije Hostia, qué interesante esto Y dije Papi Gaby Por decir algo Y tú lo sabes Porque le hablamos antes De hacer el hábito Hay nombres distintos de chicos Que sí Espérate Porque igual termina esto Y Nil, vamos a hacer un TikTok Y a los tres días Está ¿Con quién me daré mi primer beso? Mi siguiente beso Y saldrá una N Para que te etiquete O sea ¿Cómo se nota Que no ves Mi contenido Porque no ves Ni los vídeos de básquet Ni de motivación Ni todas estas cosas Los veo ¿Sabes qué pasa? Pues que tienen menos visitas Que los de indirectas Por eso sigues haciendo indirectas Durante dos años Hago contenido variado Igual que todo No, tú Solo Kinsley 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 Yo no hago contenido variado ¿No? ¿Fútbol? ¿Qué? No hago contenido de todo yo ahora No Pues tú sí que no te ves Mis vídeos la verdad Yo sí que los veo Me has dejado de seguir Y todo en TikTok No Yo te apoyo siempre Yo te apoyo siempre Yo te apoyo siempre ¿Quién tiene más futuro en las redes? No, no, esta pregunta no ¿Por qué? ¿Eh? Vamos a hablar Bueno, vale Vamos a hablar No sé Es que no sé Yo creo que los dos Es que claro Si nos preguntas esto Vamos a decir lo mismo Los dos Vale, vale Mejor otra ¿Algún otro tema? Yo he escuchado a uno En la comida Yo no quiero sacar nada Que no se quiera sacar Que en la comida Se habla de muchas cosas Yo no digo nada más Tú la sabes Y se la has dicho Y se ha reído Y he dicho Bueno Igual no es tan importante ¿Sabes? Es que no sé Es que hemos hablado Es que hemos hablado De muchas cosas Bueno Yo no sé cosas de vosotros Sois vosotros Que sois súper amigos ¿Por dónde van los tiros? Era Era un hombre Pero es que yo no tengo ni idea De que lo has dicho Se lo has dicho en la oreja Se lo has dicho en la oreja Y se ha reído Y he dicho Pues tan importante no será ¿Sabes? No es importante Ajá ¿No? Si no te tiro chuleta, ¿eh? Nos queda ¿Qué nos quedan? ¿Las más fuertes de los dos? A mí me queda La fuerte ¿Tú quieres la fuerte? Tú necesitas chuleta Tira una chuleta tú Vale La chuleta fuerte de Ari Es un vídeo de Adri Pidiendo No voy a hacer spoiler, tío A ver ¿Cómo? Tengo mucha curiosidad No lo ha leído No tiene presidente al barrio Así que No, yo lo intenté Solo tenía ojitos para una persona No No ha venido No Adri, ¿quieres meterle presión? Figarros 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 Estoy acostumbrado No pasa nada Somos el barrio Pero ¿El equipo humildo entonces? ¿Qué ha escrito estos días? He escrito estos días Borraba el mensaje Lo volví a poner Adri, ¿y por qué has ido a mirar ahí? ¿Que podía estar ahí o cómo? Claro, porque yo le he puesto un mensaje Le he dicho ¿Pero por dónde entras? Tiene que estar por detrás No, pero igual he estado preparada para darme una sorpresa Pero ¿y qué está escondido? ¿Ahí donde reconozco las cosas? Por donde pasa a la gente Yo que pensaba que estaba ahí para darme una sorpresa Yo le puse un mensaje Le dije Si quieres ser presidente del barrio Ven hoy al Cupra Arena ¿Y se puede saber quién es, Adri? Aitana Ocaña Pero ¿Cómo? ¿Qué? Pero no Pero no va a ser No estoy entendiendo Creo que deberías darle un mensaje aquí en directo Bueno, F en el chat para Adri Eso me hace gracia Porque me dice a mí No sé qué, buscas unido aquí, aquí, aquí Y mira él Diciéndole a Aitana que vaya a ser presidenta Me vas a comparar algo A tirar en directo a San Pedro Verito A Adri Contreras con Aitana Pero bueno, esto Si es otro intento de ataque Gracias a esto Aitana sabe quién soy Porque hizo un vídeo con Ibai Y este vídeo le llegó a ella Y de hecho yo he hablado con su entorno Y no descarto que en algún partido Venga a reaccionar Ojo Al equipo O sea que Muy bien Cuando lo consigue Es una chuleta fuerte Y al final Pues mira, es que es Aitana, ¿sabes? Vale Y gracias a este vídeo Gracias a este show que hice ahí Sabe quién soy Aitana Ya con eso, ya Yo soy feliz Miguel creo que va a preparar la Smash Se la va a reventar ahora mismo Miguel ¿Cómo vas? ¿Es el momento? Vale 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 Métele, métele Si no Dale, dale caña A la primera O sea, a la que echas la carne La aprietas ya A ver No se pega mucho ahí No se pega mucho ahí No, bien, ¿no? Vale, vale, vale Ah, coña Ok Es increíble esto Programa multitarea Bien Bien Tengo la chuleta Y ya está Yo sigo por aquí con el beef Vale Que nos quedan unos minutillos aún Tengo la chuleta Ofrezco la chuleta grande De Ari La mía, ¿no? Ya que hemos visto Sí, para él Sí, sí, sí Tengo curiosidad Os tengo que decir Que la última chuleta Ha sido una Mierda Que el beef es a mí No al programa, ¿vale? O sea, no te despiste No, pero Pero necesito ayuda No sabe tirarme el beef a mí Necesito ayuda Mira, la última Yo lo he visto muy rápido Y me lo han enseñado una vez Es un clip En uno de los partidos De la Kings League Que estáis celebrando algo Y Ari viene como A darte un beso Y hay una cobra Y... Sí, sí Le hago una cobra Clarísima A ver, pinchanme eso Pues no pinchan Ah, esta es la muy hecha, ¿eh? O sea, con esto ya cerramos, creo Vale A ver No hay Es la muy hecha Sí, es la muy hecha Perdón, perdón, chat Sorry, sorry A ver Es que Tendría que ser en cámara lenta Porque es muy rápido, ¿eh? Hay un bar que yo no sé Si es una cobra del todo Clarísimamente Fue cobra A Ari, ¿tú qué crees? Lanzadísima por mí A darme un beso Y yo me quité No, no Te dice como Vamos Te dice vamos Y en el vamos En uno que hago así Parece que le vaya a dar un beso Pero era como Vamos Hemos ganado Pero no No fue cobra No, pero es que en el vídeo parece En el vídeo parece Yo cuando lo vi digo Hostia Si parece que le vaya a dar un beso Pero que va O sea, le cogí la cabeza así Besa Ahí no me dice nada de los penaltis No, coño Porque yo estoy contenta De que gane el barrio El barrio siempre Animándote Ahí vestida ¿Sí o no? Le puedes tirar de peor amigo Es peor amigo que tú de él Me acabas de dar una muy buena Una muy buena No sé si te acuerdas Que yo estaba Bueno, yo juego a básquet Y estaba en Tailandia o Filipinas jugando Y yo te escribí Y ahí La liaste Yo le escribí Adri, acabo de jugar Me siento muy bien No sé qué Creo que estoy mejorando Ya voy metiendo Estoy más confiada No sé qué A lo que él responde ¿Quieres venir el domingo a la Kings League? Y pasó de O sea, pasó de Lo que para mí es súper importante Porque tú sabes Que era súper importante Encima creo que era mi debut Estaba volviendo a jugar Después de un año Y yo le conté Buah, tío Me he sentido súper bien Tal, no sé qué A lo que él Sudó de mí Y me refirió de la Kings League Me acuerdo perfectamente Era porque me estaban metiendo prisa Para cerrar la convocatoria Y tenía que meterla ahí en staff Pero de verdad Y yo que te respondí Te la pela Te la puto Le respondí Te la puto pelo Ya me conoces Sabes que no me la pela Y pues Te vas a quejar de amiga Te vas a quejar de amiga Tenemos un último minuto Para que podáis sacar Todo lo que queráis Es un minuto compartido ¿Vale? O sea Si queréis hacer un resumen de todo Es para que la gente Acabe de decidir En la encuesta final Quién gana ¿Vale? De aquí va a salir un ganador Así que si me lo pinchan en pantalla Adelante O sea Peleado A ver Yo creo que lo mejor Es que termine ya Porque si no Ari Yeli va a perder Cada vez Menos votos Porque es que si no Va a acabar aquí Dándome un abrazo Y dícenme lo mucho que me quiere Entonces es mejor Que terminar Cuanto antes Ari Sácame resumen De todo lo que has tirado A ver Deportes Nulo ¿Qué más? Desorganizado Nulo El árbol Es que no ¿Qué más? Pues siendo nulo en deporte Gano cositas Tu equipo No tú En comida nulo En comida nulo ¿Quién ha ganado Disaster Chef? Anda No lo has ganado aún Te queda la final Y por tu madre Y por tu madre que es la mejor No lo sabes No lo sabes No estuviste ahí Me tira por comida Disaster Chef Me tira que soy nulo en deporte Penalti en la final Mi equipo ganará el Kingsley ¿Algo más? Por favor Tírame tú ¿Cuántos queda? Niño no sirvo para esto No veo 30 segundos En mi caso Déjala que ya está puertas Ahora lo puedo tirar mal Ya pobrecito Yo no sirvo para esto Ni se me da muy mal Se me da muy mal Solo te quedas pedido Chat votadme O sea no se me da bien No se me da bien tirar mierda O sea no me sale Lo intento eh Te lo juro que lo he intentado Y he estado dos días pensando Que coño Ah pero si no habías dicho Que no habías pensado nada Había pensado algo Pero no me venía nada Vale vale Así que chat Hacedlo Hacedlo No he dicho nada Pero Haced que gane Confío en vosotros Que mona Ojo que igual Votad a Ari Votad a Ari Votadme a mi Voto va para Ari Y una cosa así Gana Ari Y no sé Como gane Hacedlo chat Hacedlo chat Y ya está Hacedlo Por buena amiga Creo que Miguel estará terminando Las hamburguesas En un rato las sube Vale Y ahora haremos Lo que es el precio justo Vale El precio justo es Tanto vosotros Como yo Porque yo tampoco es el precio Y el chat Vais a Decir cuánto creéis Que vale el plato Que ha preparado Vale Las más esta Hay premio Entonces Los que estáis en casa Con el chat Os tenéis que poner Una exclamación Tal sale en pantalla Vale Para que lo escribáis bien Y esta vez va a funcionar bien Ponéis el precio Que queréis que Que vale Y Y ya está Bueno Estáis Como Os habéis quedado relajados Somos Amigos ¿O no? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué diríais que va a ganar? O sea ¿Quién va a votar el chat? Sinceramente Has ganado tú Porque a mí Es que se me da fatal Joder, Ari Te vendes como una mierda Pero yo confío En que voy a ganar yo Porque confío en el chat ¿Pero crees que eras Más fácil de tirar? No Porque me han tirado Cosas que ¿Qué? ¿De qué? Mierda ¿Tú a mí qué? Yo también te he tirado mierda Porque ¿Qué te tiro, Adri? ¿Qué te tiro? Mira, de verdad Si el chat le va a dar A Víctor Ari Y él y yo de verdad Hago el precio justo Me como la hamburguesa Y me voy Triste O sea Esto ha sido humillante Oye ¿Cómo va Miguel? Sin despeinarme ¿Puedo conectar con Miguel O no está aún? A ver, a ver ¿Qué me dicen? Está acabando de conocer ¡Ojo! ¡Ha ganado Miguel! ¡Ostras! Voy a poner Voy a poner una encuesta ¿Ari, Adri o Miguel? Eso va a ser lo Vale, bien Grande, grande, grande Haz una para el chat Que te la van a pedir seguro Sí, Miguel, tío Vas a robar el público entero Están, no Están ahora Calculando cuánto vale tu plato Más o menos Que ahora O sea, el plato No, no, no No digas nada Ahora hacemos el precio justo Aún no funciona, eh, chat O sea, por mucho que lo pongáis El premio os lo damos en un rato Ya visteis el premio del otro día Ahora Ahora lo enseñamos de nuevo Eh, pues nada, Miguel Cuando Cuando lo tengas Súbelo y te esperamos aquí ¿Vale? Venga, chef Hasta ahora Eh Fuera de malos rollos ¿Cómo ¿Cómo tenéis ahora Los próximos Los próximos días? ¿Moviditos? ¿Tenéis cosillas? ¿O? Pues Eh Espérate No sé ni en qué día estamos ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día es jueves? Jueves Jueves 1 Junio ya Jueves 1 Yo esta semana más tranquilito Pero la que viene, por ejemplo Que no lo he dicho aún Te lo digo en exclusiva Me voy a la final de la Champions Así que a Estambul Juega el City contra el Inter Y tengo muchas ganas Y nada Tú ¿Con quién te vas a la final de la Champions? Ya te voy a tirar beef Dice tú Que no vas a tirar nada Voy con ella Que he dicho sin beef Mirad Ah, que están haciendo encuesta ya De quién ha ganado Chat, podéis votar Ya han puesto a Miguel Va a ganar Miguel Mirad Os lo voy a dejar aquí Para que lo veáis Chat, podéis votar el ganador Va a ganar Miguel Gana Miguel De hecho Miguel nunca pierde Pero bueno A mí me interesa ver Quién vota más Y a mí, Ari Vale, vale Bien, Chat, bien Chat ¿Qué está pasando? Me sorprende ¿Cuánto tiene de porcentaje ella? Miguel Wins ¿Cuánto tengo? No sé Es un 18% Y Adri un 27% Quedan 5 segundos ¿Lo ha visto en serio? Mira, ha subido 20, eh Va, va, chat, chat Hacedlo Solo por tocar Solo por joder a Adri Va, va, va Soy ganador moral Bueno Bueno, ahora cuando suba Miguel se lo decimos Y le damos la noticia ¿Tú tienes algo ahora importante, Ari? ¿O qué? Yo ahora me estoy recuperando Hace poco me operaron de apendicitis Tienes muy mala suerte, ¿no? Tengo muy mala suerte O sea, voy a operación por año O sea, estoy muy jodida Pero bueno, ya me estoy recuperando Y nada, este verano a jugar Que flipas Cada fin de Jugando 3x3 con mi equipo ¿Cómo es la liga? ¿Por dónde vais? Es por España Vamos a jugar también alguno fuera En Italia, en Francia Pero por España Y por Cataluña Jugamos la liga catalana Y la liga española ¿Cómo se llama el equipo? Panthers 3x3 Seguirnos en Instagram ¿Era para reírse también? No, para que me haga la punta Bien, bien, bien Está subiendo Miguel ya ¿Me confirma? Está Miguel a punto de entrar Ahora la pondremos aquí en medio Hacemos esto Pim, pam, rápido Uf, míralo ahí Ole Ah, míralo Vente, vente Miguel Vamos, que tengo a punto Qué grande Miguel Sube, sube Aquí te esperamos Buena pinta tiene Aún no podéis Aún no podéis poner ¿Y ahora qué es? O sea, de todos los ingredientes De la hamburguesa De lo que valdría el plato este ¿Sabes? El precio de este plato Pero no lo pongáis aún Porque no sabéis Cómo es la exclamación esta Es que no sé cómo se llama O sea, tienes que ponerlo De una manera que ahora os diré Ahí está Miguel Hostia, es flash, ¿eh? Se ha tardado en nada Sí, sí, qué rápido Dale, dale, Miguel Vamos a ponerla Vamos a ponerla ahí Ahora Ponla aquí en la mesa Sin gluten Muchas gracias Estás con gluten No, bueno ¿La quieres tú? Yo he ganado y no tengo hamburguesa Sí, no, no La tuya está girando A ver, vale Esto es un plano de la otra, ¿eh? ¿Me lo puedo pinchar esto aquí? ¿Se me ve? No, ahora No, ahora Ahí Esto es de comercial, ¿eh? Ahora Eso es de teletienda, literalmente Mira, mira Ahí está Voy a comprar el Oye, yo quiero estar en ese plano A ver Ponte, ponte, Miguel Fotofinish Miniatura, ¿eh? Ha quedado guapa, ¿eh? Ojillo Ha quedado guapa Le he echado eso Lechuga, pepinillo y cebolla Pero puede echarle lo que queráis Huele muy bien, ¿eh, Miguel? Sí, además a ti A esa Al final se te la va a robar A Adri Pero le he puesto Lo que más me mola Que es el crujientito Que queda de cuando ya has hecho las tres Que está así ya Mi colega no sabe No sabe Uf, le voy a meter un mordisco He comido, ¿eh? Algunos decían ¿Se van a comer un hamburguesa a las cinco de la tarde? Sí Sí, sí Exclamación Me lo pinchan en pantalla Creo que hay un ejemplo Es exclamación Sorteo Y el precio todo justo Todo justo, digo Todo junto Ahí Y ese es el ejemplo ¿Vale? Ahí lo tenemos Tenéis un minuto para ponerlo Chavales Yo creo que es suficiente Y 1,55 Y lo soltamos Eso es un ejemplo Pero no es esto ¿Cuánto diríais que es? Ari ¿Tú qué dirías? Yo diría 8 euros 8 pavos Estáis tirando por lo altísimo Muchos, ¿eh? Por lo altísimo No, ¿sabes por qué? Te digo por qué El pan sin gluten es muy caro Toma Pero Pero el sin gluten no entra, ¿no? No, sí, sí El pan también entra Mi hamburguesa Cuesta 8 euros Cuesta bastante Yo digo que 4 4 Yo diría 4,30 4,30 5,60 ¿Ha acertado ya alguien o no? No lo sé ¿Hay ganador ya? Hay ganador Hay ganador A ver ¿Cuánto era el precio? Lo digo ya Dilo, dilo Pues el precio es 2,80 Hostia O sea, ¿eso es lo que te ha costado hacerlo? Sí, sí O sea, calculado Ten en cuenta que son 120 gramos de carne Además es de carne de carnicería Que es más cara que si compras un En el supermercado El típico burger meat este O sea, que eso le va un peguilín el precio Y luego a ver es que lechuga, pepinillo, cebolla Eso no cuesta nada Y el pan creo que al final salía a cada pan como a un euro O sea, es que el resto es lo más caro casi ¿El sin gluten? Sí, sí, sí El sin gluten Ah, ¿también? ¿El pan cuánto? El pan creo que salía como a un euro Joder Y entonces el resto como un 80 más o menos De coña Te me da en cuenta que es una hamburguesa eso Que tiene 120 gramos de carne Que es una ración que está guay También a veces, muchas veces que hacemos raciones muy grandes ¿No? Cuando la gente dice Oje, que come mucha carne Y tal, hombre Porque a veces Es un chuletón que hace 120 gramos de carne con verdura Y de tal Que hace una comida mucho más completa Más saludable Porque tiene toda la mezcla de las cosas Guay Y barato, ya veis Os juro que ha costado eso Esto no es un invent Vale, ya yo diciendo 8 euros Vamos a hacer encuesta final Que estás acostumbrado a seguir a los sitios de pijo Estos de Smashburger Que te cobran 9 pagos por la hamburguesa Y claro Vamos a decir ya el ganador Lo tenemos aquí ¿Se puede pinchar en pantalla? ¿O me lo decís por aquí el nombre? A ver O el que haya acertado Claro, va a salir en pantalla O sea, hay un ganador O sea, ya dejad de ponerlo en el chat Porque ya hay uno El más rápido era, ¿no? Que se va a llevar un pack Esto está por aquí Lo tenemos Lo tenemos para pincharlo Steve Flow Y se ha ido Steve Flow viene y va Esto es el pack Como el del otro día Pues te llevas buen flow, Steve Esto Miguel, hazme review De lo que te voy sacando Pues esto es un chuletón Como Dios manda Parece de vaca vieja, además Ojo, eh Se van a poder Van a poder seguir tu Unas hamburguesitas Estas valen más Que las que os he dado yo Y esto Si estás para hacer la barbacoa Eso es solo millos Solo millos, ¿no? Solo millo ideal También para hacer la plancha O juego yo Mario Un stick tartar con esto Pero decante Con el solomillo ese Vamos, sí, sí Sí, sí Mira qué pinta Pues nada, Steve Flow Felicidades Vamos a hacer Hacemos encuesta Encuesta Es que te han votado a ti, tío O sea, hemos hecho Los tres Te han votado a ti Yo quiero hacer la encuesta final Para ya dar el ganador Y que esto termine Amigos La data de encuesta Solo de Ari y de Adri ¿De qué os ha parecido? Chate, es el momento ¿Quién crees? Si lo consigues, Adri Ay, Adri, coño Ari, si consigues Que te voten todos Yo confío No sé qué hago Te llevas el premio tú este, tío A ver, está adelantada la encuesta Aún no No creo Ahora sí No creo Va, venga Miguel Bueno, bueno Empieza fuerte ya, ¿eh? Vamos Hacelo Hay partido Hacelo Hay partido Hay partido No sé cómo va a terminar esto, ¿eh? Sed justos O sea, de verdad Sed justos Vaya adelantando Sed justos 40 segundos He ganado en el primer minuto Chat Que llore, que llore 47, 53 Está ajustadico, ¿eh? Mira, 48 En el primer minuto, chat Empate técnico Si el que gana le quiere dar alguna hamburguesa al otro Pues De Hacedlo De premio Quedan 10 segundos Miguel Nada Gracias A los que está entotando Ariyeli No va a parar Ni un besito Tranquil Para que se la lleve Oye, pues un placer Ya nos vemos en el próximo programa Un aplauso para Miguel A ver que os cocino Para Miguel Espero que os guste Vámonos Ahora le metemos unos morrisquillos Adiós Oye, Ari Creo que 55 50, 50 50, 50 No, no, pero sale verde un nombre Ah Ari No ¿Qué dices? Vamos Pero que rubes este Hostia Soy los mejores Soy los mejores Te lo juro Es que soy los mejores Frags por donde queráis Nos vemos a la próxima Espero que os haya gustado a todos Nos vemos en la tercera Decidme yo que sé A quién queréis ver Y ya está Y que suba el nivel de Ariyeli El próximo que venga, ¿vale? Sí, sí, pero he ganado Preparados Preparados por los TikToks Que van a salir de aquí Porque esto la peña Se lo toma como si fuese Mira, chavales Un beso a todos Robo, robo, robo Mira, mira que me ponen Adiós Un beso Voy a probar la hamburguesa Sí, mucho robo Pero la habéis botado Toma, hamburguesón Para despedir Métele Yo me voy a comer la mía Adiós Qué bueno A ver